Música Bueno queridas amigas, estamos yendo al Bear Bars ahora mismo aquí en Gijón, cariño nos acaban de llamar maricones aquí en Gijón pero no sé eso, decirnos algo que no sepamos y no solo es eso, es que te sorprende que una ciudad tan abierta y tan moderna como Gijón pues todavía haya energúmenos como estos pero bueno chica no se merece ni un segundo ni nos hemos parado y eso que estaba muy bueno, pero ni nos hemos parado ¿verdad Bárbara? ante todo dignidad ante todo dignidad y la cabeza bien alta pues vamos ahora al Bear's Bar que nos están esperando que es un bar así de... es un bar de hombres vamos a estar en un bar de hombres y la verdad es que eso me acabo de dar cuenta ahora mismo que traigo las gafas de ver de cerca pero no pasa nada no pasa nada porque porque ya está por lo menos yo que se voy agarradita del brazo de la Bárbara y me va a decir los escalones que hay y entonces eso porque claro, estaba mirando digo que mal se ve todo que borroso se ve todo chica pero bueno mira mami la última vez que estuvisteis aquí sí eso que hay ahí haciendo esquina era un hamburgueso un mexicano y fuimos ahí a comernos sí fuimos ahí a comernos ¿ah sí? sí ah no me acuerdo no me acuerdo y ahí está el Bear's Bar está aquí está aquí al lado es simple impresionante pues es impresionante porque está está nada a tiro de piedra cariño como quien dice ¿no? sí estamos nosotros a tiro de piedra estamos estamos ya con una pedrada ya nos han tirado piedras hasta hasta en el cambio de identidad bueno pues nada pues ya hemos llegado cariño estamos ya en el Bear Bear Jijón Bear Bar hola ¿qué tal chicos? y nada vamos a ver si yo que sé pues vamos a ver si triunfamos un poquito cariño a ver cómo está la gente si está caliente está fría y les calentamos un poquito ¿no? si tienen el ojete así prieto lo tienen así ¿cómo tendrán el ojete cariño? pues vamos a verlo un besito chicas suscríbete a nuestro canal cariño 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 cariño